Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este jueves. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. La primera semana de agosto se arrancaría la búsqueda de personas mediante trabajo de campo. El primer punto será en la fosa clandestina localizada en Uriangato durante los primeros días de mayo pasado. Esto se definió en una reunión entre el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Héctor Alonso Díaz Esquerra, y al menos tres colectivos de familias que buscan a 60 guanajuatenses, quienes asistieron este miércoles a un encuentro. Allí estuvo presente el director general de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Enrique Irasoque Palazuelos. La reunión fue de carácter privado y se realizó en un salón del Hotel Hudson Irapuato. La unidad médica de alta especialidad, mejor conocida como T1 del IMSS, actualmente se encuentra al 85% de ocupación de camas asignadas de hospitalización en medicina interna y el 100% de camas en terapia intensiva para la atención de pacientes con sospecha o infección confirmada por coronavirus. Lo anterior lo confirmó la Oficina de Representación del IMSS de Guanajuato a través de una solicitud de información. En un área de donación de haciendas de Ibarrilla se han instalado varios hornos ladrilleros de forma clandestina. Los vecinos denuncian que el humo ha ocasionado problemas respiratorios en los colonos de la zona y ahora con el COVID-19 temen que se agraven los casos. El hecho ha sido denunciado formalmente ante la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial y ante la Dirección de Gestión Ambiental. Sin embargo, no han tenido respuesta. Así lo expuso Eduardo Ríos, activista ambiental y miembro de la Agrupación Medio Ambiente y Calidad de Vida, quien comentó que el área de donación fue inmadida por personas que se dedican a la fabricación de ladrillos, quienes ya habían bloqueado también vialidades desarrollando esta actividad. Más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.